La oferta tecnológica de DuitPlanoptic se sustenta en una idea que parece muy sencilla, aunque su implementación es muy complicada. Y esta idea se basa en el sistema visual humano. Como saben, nosotros vemos en 3D gracias a que tenemos dos ojos y cada ojo ve una perspectiva. En nuestra tecnología, nosotros hemos desarrollado un accesorio que permite a cualquier microscopio capturar simultáneamente siete vistas. Es decir, es como si le dotáramos de siete ojos a la vez. DuitPlanoptic nace del trabajo de los investigadores del Laboratorio de Imagen 3D y Display de la Universidad de Valencia, que son expertos en su campo, en la tecnología Lightfield, y de ahí la transferencia tecnológica se fundó gracias al impulso de estos investigadores y al Fondo de Alta Tecnología de Available Capital se fundó DuitPlanoptic con el objetivo de crear estas cámaras de imagen 3D para obtener algo que hasta ahora no se había podido conseguir, que es la imagen 3D en tiempo real. Estar en el Park Scientific nos aporta entrar en contacto con multitud de empresas que necesitan microscopía 3D para llevar a cabo sus desarrollos y con las cuales podemos compartir sinergias y colaborar en diferentes aplicaciones. El valor añadido es que nosotros conseguimos este efecto 3D con un accesorio simple que se puede incorporar a cualquier microscopio. Es decir, cualquier grupo de investigación, cualquier técnico, cualquier empresa que disponga de un microscopio puede convertirlo en microscopio tridimensional simplemente añadiendo a nuestro dispositivo.